Buenos días, ¿cómo están? Les cuento que yo sé que ustedes son mis amigas y yo sé que esto es una forma de liberar mi costalito lleno de piedras y yo sé que hay muchas personas que ya están fastidiadas de mí quejándome, quejándome por la situación que tengo pero esto no es para ellas, es para todos ustedes que me escuchan y que me apoyan y que me dan consejos siento que ya el costalito lo traigo demasiado lleno y dan cuenta que siento como que un remolino está pasando por mi cabeza me acaban de mandar el contrato de la casa y obviamente eso me estresa muchísimo y me duele más porque pensar el día en que voy a dejar esto, especialmente allá afuera, me duele no puedo conservar la casa porque las personas que vivimos aquí en Estados Unidos, la mayoría de nosotros obviamente cuando compramos una casa pues la vamos pagando o sea, sí es tuya pero entre comillas porque hasta que no la acabas de pagar es 100% tuya y yo no puedo seguir con los pagos que mi esposo hacía no se puede comprar lo que él ganaba con lo que yo gano y no puedo, no puedo, entonces pues la tengo que vender porque si no voy a sentir más apretada y me voy a sentir más apretada y pues no, ese tampoco es el chiste el estar cuidando la alberca, eso me estresa también, que se vaya a descomponer son muchas cosas que no nada más es, oh la voy a, me la voy a quedar y ya no el estar empacando, el estar moviéndome, estar pensando aquí, estar pensando allá que el abogado, que esto, a veces siento que ya mi cabeza ya no puede y obviamente a eso agreguen lo más pesado que es el dolor que traigo dentro de mí y cuando veo todo esto que está pasando en Siria y Turquía obviamente como les comenté me duele mucho y a veces hasta me siento mal por quejarme o por estar tan débil, pero no debo de menospreciar mi dolor y todo lo que me está pasando porque no es fácil, me siento muy, a pesar de que tengo tanta gente que me está ayudando y que me quiere y me siento tan sola en esto, me siento que me hace falta mi Mark porque él tomaba las mejores decisiones, porque él sabía lo que convenía, lo que no y siento, siento mucha debilidad eso es lo que pasa cuando tienes un hombre, pues que hace todo por ti y obviamente yo voy a aprender a hacerlo, pero lo que voy es que en estos momentos es mucho, mucho para para mí, o sea, me siento súper estresada, me siento súper triste, me siento que a veces ya no puedo y son decisiones que tengo que tomar ya, son decisiones que sé que me van a doler, decisiones que me van a afectar es un sinfín de cosas y ya se viene el cumpleaños de mi Mark y eso me tiene todavía peor y son tantas cosas que necesitaba vaciar mi costalito con ustedes y repito, no quiero decir que no tenga tanta gente que me esté apoyando, mi familia principalmente y mi hermana, mi mami, mi otra hermana, que ella es muy, mi otra hermana es muy, muy alejada pero me manda mensajes tan bonitos que, que me hacen sentir bien y digo algo, algo bueno, está saliendo de todo esto también que mis hermanas, con Linda siempre he sido muy apegada pero, pues que nos estamos siniendo más obviamente que, que mi acercamiento con Dios es más fuerte y, y pues sí amigas, ay, ya no sé qué, qué hacer, qué pensar todo esto me agobia tanto ver dónde me voy a ir, de empezar a buscar casa ay no, cómo, cómo cambia la vida en, en un instante lo malo, y yo siento que no es malo llorar, no es malo estresarse no es malo volverte loca por momentos lo malo sería, pues estancarte ahí y ya no, ya no luchar pero yo no soy así, yo voy a luchar, yo voy a salir adelante con todo esto que, pues que me ha tocado vivir y, y pues sí no sé cuánto tiempo me vaya a tomar pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer porque, pues con Dios todo es posible como quiera Dios, tengo que, tengo que confiar en Él tengo que confiar en Él y le oro para que me ayude a tomar las mejores decisiones para que sea Él, el que vaya delante de mí y haga lo que mi marca hacía y yo sé que lo va a hacer yo estoy segura nada más que pues obviamente como ser humano llega un momento en que estás súper súper estresada y lo único que necesitas es desahogarte con todo esto Dios, cómo lo extraño cuánta falta me hace pero, pues ni modo ayer ya no les enseñé que iba a vender estas que mi esposo me había comprado son de plata no son de las caras, caras que se llaman la marca yerma, no, David Yerman no hago así, es otra es, que no es tan cara, cara y las iba a vender pero me gustaron como se ven entonces voy a llevarlas a la pulguita no sé, la otra semana yo creo y les voy a decir que me las corten porque me gustan a mí las pulseritas así chiquitas, pegaditas y pues sí, amigas tantas cosas que me pasan por la cabeza mi cerebro no descansa no duermo bien cuando pase todo esto voy a tomarme unas vacaciones para descansar para relajarme porque si no mi cuerpo o mi salud se va a ver súper afectada con todo esto se me está cayendo un montón el cabello y ay no pues bueno gracias por escucharme y y yo sé yo sé yo sé que muchas veces sí que confío en ti y así es lo que voy a hacer es lo que lo que me estaba aferrando en mi señor y yo sé que él tiene el control y lo creo de verdad lo creo más que nunca pero bueno gracias se aceptan consejos se aceptan se aceptan consejos me voy a apurar mi mami me hizo patitas de pollo en salsa roja y voy a ir a comer con ella y ya después llego a seguir empaquetando que es un mundo todo esto y y si ya voy en camino con mi mami ella me va a bajar y estos cólicos no los aguanto creo que entre más grande se va volviendo uno peor si voy con mi mami y algo les iba a decir oh que iba a buscar es que estaba leyendo la biblia pero ya no nada más la leo y ya me sigo busco lo que no entiendo entonces quien es la hija de Babilonia hija de Babilonia hija de Babilonia y ya si lo busco y me voy manejando y lo escucho no sabía tampoco Babilonia no sabía quien era la hija de Sion entonces la hija de Sion es el pueblo judío que decía que era el pueblo judío era como es como la niña de los ojos de nuestro señor los los quiere mucho Abba estoy soñando quien es hija de Babilonia quien quien es está bien caliente hija de Babilonia quienes son el juicio de la gran ramera ahora está bien caliente y me puse ciudadera estamos con la terrible y lamentable noticia después en la tarde de su zona chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Empecé de hacer mis cosas amigas y ahorita me voy a comer una tostadita que me quedó bien rica. Le eché el camarón, le eché chile, le eché aguacate, cebolla, cilantro y hice las que iba a antojar. Gracias. 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 Esta salsa habanera sabe, esta salsa habanera sabe bien rica. Gracias. Gracias.